Eh, alimento Erasmus-Madrid. Elegir Madrid como ciudad de Erasmus te brinda una experiencia única. Por su vibrante vida estudiantil, su rica oferta cultural y su excelente red de transporte. La ciudad combina tradición y modernidad, ofreciendo múltiples oportunidades para aprender y disfrutar. Además, su ambiente internacional hace que te sientas bienvenido desde el primer día. Bueno, ¿hay matices? No, supongo. Y aunque Madrid sea la ciudad de España donde se ofertan más habitaciones de alquiler, estas no son suficientes para todos los estudiantes que llegan cada año a la ciudad. Pero no te preocupes, porque yo soy Aylinda Erasmus-Play y en este vídeo te voy a hablar de todos los secretitos... ¿Secretitos? ...para encontrar alojamiento en Madrid. ¡Empezamos! Empecemos con un tema un poco delicado. Como siempre, el temita del dinero. Y es que Madrid tiene opciones que se adaptan a los diferentes presupuestos, pero aún así es conocida por tener el coste de vida más alto de España. Pero, ¿por qué es tan caro Madrid? La razón es muy simple. En primer lugar, Madrid es una ciudad atractiva tanto para estudiantes, profesionales y turistas, lo que ha incrementado mucho la demanda de alquileres y la compra de viviendas, especialmente en el centro. En segundo lugar, el desarrollo de la ciudad ha incrementado los precios en general, incluyendo el coste de los servicios, alimentación y transporte. Y, por último, el atractivo internacional. Y es que Madrid es un centro neurálgico para empresas internacionales y turistas. Para que te hagas una idea, un café en un bar de Madrid cuesta en torno a 1,50€, 2€, más o menos. Pero si te lo tomas en las típicas zonas turísticas, te puede costar hasta 5€. Fuerte, el precio de una cervecita en un bar puede costar en torno a los 2€ o los 3€, más o menos. En cuanto al alojamiento, que es lo que nos trae a este vídeo, un estudio puede costar entre los 900€ y los 1.200€ al mes. Y las habitaciones privadas en un piso compartido, en torno a los 550€, 600€ al mes, más o menos. Pero tienes que tener en cuenta que los precios en Madrid dependen mucho de la localización y el tipo de alojamiento que escojas. Así que quédate en el vídeo porque después hablaremos de cuáles son las mejores zonas para vivir en Madrid. Pero primero te voy a dar 5 consejitos para que la búsqueda de alojamiento sea 100% segura. En primer lugar, y el consejito estrella de Erasmus Play, es buscar alojamiento con suficiente antelación. Y es que la demanda de alojamiento en Madrid es muy alta, por lo que te recomendamos buscar piso al principio del año académico, ya que esto aumentará tus posibilidades de encontrar un alojamiento a un mejor precio. 2. Evidentemente, buscar alojamiento en Erasmus Play. Y es que aquí ya hemos hecho todo el trabajo por ti, ya que hemos reunido toda la oferta de alojamiento verificado en Madrid en erasmusplay.com y solo tienes que entrar en nuestra web, meter tu destino, en este caso Madrid, y comparar todas las ofertas, ya que tenemos más de 25.000 alojamientos verificados en Madrid. Y recuerda que todo está verificado. Sí, estoy diciendo todo el rato verificado en este punto, pero es que es muy importante que sepáis que está verificado, ¿vale? Es decir, que no habrá ni estafas ni timos. En tercer lugar, considera vivir en las afueras de Madrid. Y es que si tu presupuesto es limitado, deberás considerar vivir fuera de la M30, donde los alquileres son más baratos, evidentemente. Otro consejo que te doy es que mires bien dónde está situado tu campus universitario, ya que algunos están a las afueras de Madrid. En cuarto lugar, sé flexible y actúa rápido, ya que el alojamiento bueno, bonito y barato en Madrid vuela. Por lo tanto, hay que tomar decisiones muy rápidas, pero sobre todo hay que ser flexible y estar abierto a todas las posibilidades. Esto evidentemente te ayudará a encontrar alojamiento más rápido. Y en quinto y último lugar, prepara toda la documentación necesaria. Y es que durante tu estancia en Madrid necesitarás tener preparada cierta documentación, tanto para tu estancia como para trámites administrativos, como puede ser el DNI o pasaporte, la carta de aceptación de tu universidad y un seguro médico válido para tu estancia. Si eres ciudadano de la UE, puedes utilizar la Tarjeta Sanitaria Europea. Si no sabes cómo conseguirla, en este vídeo te dejamos todo explicado paso por paso. Y pasando al tema importante, las mejores zonas para vivir en Madrid, tienes que saber que esto dependerá de muchos factores. Y el primero de ellos, y el más importante, tu presupuesto. Por supuesto. Pero también tienes que tener en cuenta la distancia con la universidad y el estilo de vida que quieras llevar como estudiante allí, en Madrid. Algunas de las mejores zonas para vivir como estudiante en Madrid son Moncloa-Arguelles. Esta zona se encuentra muy cerca de la Universidad Complutense y la Politécnica, lo que te permitirá ahorrar tiempo y dinero en transporte. Si vas a estas dos universidades, te quiero decir. Es una zona muy popular entre los estudiantes por su ambiente joven, buena oferta de bares y su transporte accesible. El único inconveniente que tiene es que los precios del alquiler tienden a ser más elevados debido a su alta demanda. En segundo lugar, Malasaña, el cual es un barrio alternativo, conocido por su amplia vida nocturna, su ambiente artístico y su cercanía al centro de Madrid. Ideal para estudiantes que disfruten de la cultura, el arte y la música. También cuenta con una amplia oferta de bares, restaurantes y cafeterías. Algunas de sus desventajas es que por las noches puede ser un barrio un poco ruidoso y que los precios del alquiler pueden ser más elevados debido a su popularidad. En tercer lugar, Lavapiés Embajadores. Esta es una zona multicultural, vibrante y relativamente más asequible en cuanto a los alquileres. Y evidentemente también ofrece una gran variedad de restaurantes y bares. Lavapiés es posiblemente una de las opciones más económicas que vayas a encontrar por el centro de Madrid. Pero el mayor inconveniente es que algunas calles pueden parecer poco seguras, sobre todo por la noche. Y no está tan bien ubicado para llegar a algunas universidades. En cuarto lugar, La Latina, el cual es uno de los barrios más tradicionales de Madrid, conocido por sus bares de tapas y su ambiente los fines de semana. Está muy cerca del centro y de zonas turísticas, como la Plaza Mayor y el Rastro. Una de sus mayores desventajas puede ser el precio del alquiler, ya que debido a su popularidad y atractivo turístico, han subido los precios. Esto pasa en todos los sitios, básicamente. Y en quinto y último lugar, Chamberí, el cual es un barrio tranquilo y residencial con calles amplias, elegantes y menos ruidosas que otras zonas muy céntricas en Madrid. Está muy bien conectado con el centro y otras universidades y cuenta con una amplia oferta de servicios, parques y zonas para relajarte. Como en otras zonas, el inconveniente puede ser los altos precios de los alquileres, ya que esta es una zona más tradicional y exclusiva. Estas zonas de Madrid ofrecen un gran balance entre accesibilidad, fiesta y calidad de vida, por lo que se convierten en opciones muy atractivas para los estudiantes que van a vivir en Madrid. Estas son las mejores zonas para vivir en Madrid, pero como ya hemos mencionado, algunas tienen un presupuesto un pelín, pelín elevado. Así que yo ahora te voy a contar cuáles son las zonas más económicas para vivir en Madrid. Y es que si tu universidad no se encuentra en el centro de la ciudad y tu presupuesto es más ajustado, te recomendamos que busques alojamiento fuera de la M30, como ya hemos mencionado antes. Pero eso sí, todos estos cuentan con una desventaja común y es que al encontrarse a las afueras de la ciudad, estos cuentan con menos opciones de ocio y vida nocturna. En primer lugar, Getafe. Y es que si estudias en la Universidad Carlos III de Madrid, vivir en Getafe es una muy buena opción, ya que se encuentra cerca del campus principal. Esto te permitirá ahorrar tiempo y dinero en transporte. Además, está muy bien conectado con el centro de Madrid a través de la red de cercanías Renfe y la línea 12 de Metro. En segundo lugar, Leganés. Esta es otra ciudad al sur de Madrid, muy cercana al campus de la Universidad Carlos III de Madrid. Esta ciudad ofrece alojamientos más bajos y un ambiente residencial. Sus principales ventajas son que está bien conectada con Madrid, mediante tren y metro, y los precios del alquiler son más bajos y cuenta con un ambiente tranquilo. En tercer lugar, Alcorcón. Se encuentra el suroeste de Madrid y es una de las ciudades más grandes de la periferia. Tiene el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, lo que la convierte en una opción muy atractiva para los estudiantes de esta universidad. Cuenta con alojamiento asequible, está bien conectada con tren y metro y cuenta con varios centros comerciales y servicios. En cuarto lugar, Móstoles, la cual está situada al suroeste de Madrid y constituye una ciudad grande con buena oferta de alquileres y servicios. Y encima también alberga uno de los campus de la Universidad Rey Juan Carlos. En quinto lugar, Fuenlabrada. Y es conocida por albergar el campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Y es una de las ciudades más económicas para vivir en Madrid. Cuenta con unos precios de alquiler muy asequibles, un buen ambiente estudiantil y un buen transporte con tren y metro. Y en sexto y último lugar, Villa Viciosa de Odón. Esta es una pequeña ciudad ubicada al suroeste de Madrid, donde se encuentra la Universidad Europea de Madrid. Tiene un ambiente tranquilo y residencial y cuenta con unos precios de alquiler más asequibles que en el centro de Madrid. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Desde el equipo de las Musplay esperamos que este vídeo te haya servido de ayuda. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. Tampoco olvides que te dejamos en la cajita de descripción nuestras redes sociales, que nos puedes seguir por ahí también. Subimos contenido chulito. Y ya está. Nos vemos muy pronto con nuevos vídeos. Chao, chao. ¿Ayudante? Sí, eso lo dirá Peter. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, me encanta. A rat is a rat. Bueno, se me ha solapado una neurona con otra, ¿no? Y de repente... ...